Más de 31.000 adultos mayores son los que se contempla inmunizar contra el COVID-19 en Guasave. Al menos esto es lo que indica el padrón de pensionados en esta región, precisó el director general de los Servidores de la Nación en Guasave y Angostura. Daniel Ibrahim López Armenta se reunió este día con la alcaldesa Aurelia Leal López para organizar la logística y definir cuáles son los puntos de vacunación. Detalló que son 76 personas las que participarán por parte del municipio a través de la Dirección de Salud en esta actividad. El dirigente explicó que estiman que para finales de abril concluirán con la vacunación de este sector poblacional. Añadió que los sitios de vacunación ya están listos, sin embargo no quiso darlos a conocer ya que consideró que esto pudiera ser contraproducente y propiciar que haya aglomeraciones previo al inicio de la actividad, como se ha visto ya en otros municipios. Cada brigada está integrada por 12 personas, entre personal médico y de apoyo. Dependiendo del número de dosis que les llegue, se determinará cuántos grupos van a integrar. Detalló que aún no hay fecha definida y tampoco saben de qué farmacéutica será la vacuna que se aplicará entre la población de esta zona. Bueno, se van a vacunar a todos los adultos mayores de 60 años. El padrón que nosotros tenemos de pensiones es de 31 mil. No, como lo comentó nuestro presidente hoy en la mañanera, para finales de abril, terminando abril ya tendrían que... Estarían todos vacunados. Sí, sí, sí. Los puntos de vacunación. Sí, ya estamos preparados con eso. Para Meganoticias, Ana Karen Rubio.